¿Sabes que Simón se queda sin argumentos? Me dice que yo soy una loca histérica Claro, para los hombres machistas Siempre las mujeres vamos a ser una histérica Bueno, primero yo nunca me quedo sin argumentos Eso que, bien claro Y segundo, ella es una mujer Que, no voy a decir realmente lo que es ella Ella es una persona que Eres una loca histérica Coach de pareja y asesor sexual Puedo decir que cada pareja tiene su ritmo Y en el caso de María y Simón Este ritmo sería como Ah, uh, ah Ah, 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 ah Ah, ah